¡SALUDOS CREEMOS DE CEDES! ¡Bienvenido a este nuevo video! ¡Gracias por ver! ¡Que es mi pez! En este caso vengo con la prometida, un poco tardía, review de Lunar Festival. Veo me, esto especialmente enfocado para aquellas personas que no tenían realmente la seguridad de si si pulear o no pulear. Y bueno, querían saber mi opinión a la final. Bueno, primero que nada, si ustedes gastan 28.000 de lápiz van a poder obtener la carta Dancing White Dragon. Que en el directo habíamos mencionado que, bueno, tiene la magia estándar por una carta de pago. Tiene un poco de vitalidad y un poco de las demás stats. A la final, los matas terminaron siendo de 160% por 4 turnos, tanto físicos como mágicos. Y mitigación de 50% también física y mágica durante 4 turnos. Para acuáticos, humanos, dragones y pétreos por 10 turnos. Básicamente esta carta no está nada mal realmente, de hecho todavía estoy como en el dilema si sí o no y les comparto la verdad. Porque depende muchas veces, o sea, ¿esta carta cuándo es útil? Cuando uno, no puedes ponerla con esos matas. Dos, no requieres tanto DPS para ello. O sea, por lo menos, si ustedes van a un trial, usualmente ustedes llevan 2 DPS, ¿cierto? Y el resto es support. Pero si ustedes van a Dark Visions, cae siempre 5 o todos los 6 son DPS. Entonces, en ese caso, que sean 5 o 6 DPS, igual la ganancia, aunque un DPS de matas, no va a ser tan amplia. Pero, si ustedes llevan puro soporte y necesitan aún así los matas, e igual la pelea es corta porque se dan cuenta que solo lo va a tener por 3 turnos básicamente los matas, pues renta. En los demás casos, no. Bueno, digamos que un impulso para pulear por esto sería que Cleome fuese decente, lo cual a mi parecer no es. Pero la carta sigue siendo bastante buena, no como una alígela de la carta de patas a la final para utilidad. Pero igual no le quita que es una mala carta. Ahora, ¿cuál es el asunto con Cleome? Cleome, una maga Bray Shift que yo veo, analizo, que es básicamente una DPS mágica de fuego sostenido. Pero, poco más. El TM dijimos que no era mucho, la verdad para otras unidades fuera de ella, pues no tiene tanta prioridad. Aunque sí es verdad que la maga es muy bajita, da un poco de matas. Pero por el hecho de que la maga es muy bajita, no, fuera de Cleome nadie lo va a usar. El Super TM, la misma cuestión. 100% de Chudabuja en 240 katana de magia. Digamos que no lo vería como algo súper, súper muy apulear. Y la carta está bien, pero no es realmente nada del otro mundo. 512 de magia en la base, tanto en forma normal como en forma Bray, sí. Lo cual es una magia bastante alta. Ahora, ¿cuál es el asunto, muchachos? Yo quiero comparar mucho a Cleome con dos unidades. ¿Listo? Con 2B y con Ayaka. ¿Listo? ¿Cuál es el asunto? El Burst de Cleome, básicamente es un LB que hace el daño que hace, o sea, tiene la escala que hace. Básicamente porque hay formas de tener una amplificación de 100% constante. O sea, Cleome es la única unidad hasta el momento que puede mantener una amplificación de 100% teóricamente constante. Asumiendo que ustedes tienen el límite de cada turno hasta el turno 3. ¿Por qué digo esto? ¿Ustedes se dan cuenta en modificadores 395? Que solamente sube si usan Taipas, lo cual no pueden usar en ella. Porque ella usa una Magnus de fuego que amplifica. Esto de acá. 150 por un solo Bursteo. ¿Listo? Y da el Focus. Básicamente solo tienen una forma de tener Focus. De 300%. Olive lo puede meter cada vez que usa su límite porque es recargable. No sé por qué no hicieron esto recargable, quizás por la amplificación. O por qué no separaron esto, mejor dicho. No hicieron tampoco como Ayaka. Que en el caso de Ayaka, aunque es SLB, su Focus puede ser tirado por su SLB. Así que teóricamente en una pelea de 10 turnos puede... Asumiendo que si es X3, claro. Puede tener el Focus 3 veces. Cleome solo puede tener 1. Y quiero que denoten... Vamos a ver un momentico la tabla de daño de Sinsaur. Que esta es la tabla de daño para Clash of Wheels. Para este Clash of Wheels en particular. Ustedes se dan cuenta que Cleome está en segundo lugar. Pero si ustedes son bien detallistas, se van a dar cuenta. Que el modificador de LV es 485. Mientras el de 2B es 815. Mientras el de Sky es de 905. Mientras el de Chizuru es 820. Incluso el de Olive es 480. Básicamente está como muy similar en Burst. En modificador, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que este número es alto. Pero porque la amplificación es alta. ¿Listo? Y porque el Focus con estas altas la deja bien puesta en magia. ¿Pero qué pasa si no pegamos con fuego? Pues se pierde mucho de esto. ¿Qué pasa si hay que hacer más daño sostenido? Si hay que en Burst 2 o 3 veces como es este cabo. Pues que Olive le saca ventaja porque tiene la Magnus siempre. Incluso 2B. Entonces por DPS. Si es fuego. Cleome tiene un buen Burst. Pero ni siquiera tiene buen daño sostenido comparado por ejemplo con 2B. Porque su daño sostenido serían cadenas. O bueno alguien me podría decir. Pues Kami podrías lanzar límite cada vez. Claro pero su límite tienes que emparejarlo con alguien. Porque es Stream Nova. Mientras que. Y las cadenas son modificador. 800. En Clash of Wills. Mientras que sigamos a 2B. Tanto su límite. Stag. Como su Volting Strike. Que es 850. 50 puntos más de modificador. También Stag. Entonces respecto a 2B. También pierde en la forma en la que tiene para hacer daño sostenido. ¿Qué nos queda de Cleome entonces? Su soporte. Su soporte existe. ¿Listo? Tiene amplificación de 45 de fuego para todos los aliados. No tiene el Inview para los aliados. Así que alguien más tiene que hacer el Inview para los aliados. Entonces por ese lado no compite con Reverta. Y los Matas. Los Matas sería lo único. Lo último. Que podría salvarla. Listo. ¿Por qué? Porque tiene Matas a lo largo de los turnos. Con básicamente un potencial de 3 turnos de Matas de 160 a Bestias y Demonios. Nada más. Si puede empezar con 100. Pero solo escala hasta 160. Y es por 3 turnos. Tiene el Estrecia Fuego, Hielo y Oscuridad por 5 turnos. O sea para el inicio de la batalla básicamente. Lo cual pues puede ser bueno la verdad. No voy a mentir. Y la mitigación contra razas específicas también puede ser buena. 60. No sé por qué no la dejaron en 80. Sabiendo que solamente son 4 turnos. Lo cual en esta pelea no se ve realmente la importancia de esto. Entonces digamos que el poco soporte fuera de eso. Si ya comparamos con Samurai Shizuru. Que tiene los Matas primero que nada permanentes y casteables en cualquier momento. Tiene para curar rompimientos. O sea ustedes ya la conocen. Tiene para limpiar elementos. Tiene para hacer stats de Mirage. Bueno es la Magnus pero tiene para hacerlo. Tiene incluso mitigación física alta y mágica alta. Y los buffs de 400 para todos los aliados. Los de Cleome. Son solo para ella. Entonces muchachos. Yo la verdad veo Cleome muy por las de perder. Esa es la razón por la que muy seguramente muchos se han echado para atrás. La única razón sería pulear por la carta. No digo que Cleome sea basura. La verdad realmente no. Pero ni DPS ni support. Realmente. Y si quieren hacer la sostenida. Solamente es fuerte si es fuego. Si no es fuego no es fuerte. Porque su mitigación constante la puede mantener. Pero siempre y cuando tienen el límite en forma Brave. 60, 80 y 100. ¿Listo? Puede ser sostenido por ese lado. O sea si es una party full fuego. Hard fuego centrada en Cleome. Cleome puede ser Burst. Buen Burst. Y a la vez daño sostenido. Porque estarían tirando su límite con amplificación. O sea Cleome gana por la amplificación. No por su modificador. No por esto. Porque vuelvo y repito. El modificador es una mierda. Miren. 485. A ver no se confundan. Por ejemplo de ha llegado. Bueno el asunto es que Cleome solamente es fuego. Listo. Entonces muchachos. Yo realmente recomiendo que no. Más ahorita. Ya hablando de otro asunto. Del asunto de las Leader Skills. Igual si Cleome le sale en algún pull rando. Perfecto. Pueden irlas subiendo. Porque uno nunca sabe. Digamos una pelea corta. En la que la resistencia venga bien. Los matas venga bien. En los patrón o tres. Pues es una unidad que te va a aportar esos matas. Y a la vez ser DPS. Porque no está bloqueada a fuego. Ojo. No está bloqueada a fuego. Su ataque es neutro. ¿Listo? Es daño físico que escala con magia. Con daño mágico. Pero su Burst y su potencial de daño. Si está ligado al fuego. No es bueno nada muchachos. Díganme ustedes que opinan. Si a la final decidieron ir por Cleome. Por la razón que sea. Pero esa es mi opinión la verdad. Esperemos que Gumi. Le desaje más provecho a la siguiente unidad de KO. Porque Cleome pues realmente para ser unidad de KO. Dejo mucho que sea. Por mi ha sido todo. Les ha hablado Kamikiro. Y les deseo. Un muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!